Ángel, fuiste muy duro con Maxi de la Cruz. Hoy sí, hoy sí. A mí me encanta Maxi, es un súper talento y me encanta que se pueda lucir acá en la Argentina. Pero bueno, hay galas buenas, hay galas malas. La primera me encantó, esta me pareció una embole. Muchos comentarios críticos en Uruguay. Sí, no importa, yo te voy acostumbrado. Apoyando al artista de ellos. Obvio. Yo entiendo el cariño. Yo le tengo cariño personal, pero yo no mezclo acá en la pista. Me gusta o no me gusta. Hay galas que sí, hay galas que no. ¿Era uno de los favoritos? No, es, es, se puede repuntar una... A ver, cuando hay artistas es fácil repuntar. Por ahí no era hoy esto, por ahí no era una buena elección la cumbia, el personaje. Hoy, qué sé yo. Otro día por ahí viene con otro personaje, con otro ritmo y la rompe. ¿Lo ves como de uno de los artistas que más sorprendió? Yo te paso del 10 al 4, al 3, al 2, no tengo ningún tipo de problema. Por ahí el problema soy yo. Sí, lo ves a Maxi como uno de las sorpresas de este bailando. Una revelación del bailando, una buena incorporación. Está bueno tener artistas de verdad. No autoproclamar. No entra y dice, soy un artista, soy talentoso. No necesita contar lo que ya todo el mundo sabe que es. Y quizás el público argentino, el de la tele, no lo conoce. Tanto, sí lo vieron en teatro, pero no tanto en la tele. Gracias, Ángel. A ustedes.